bueno amigos pues aquí vamos con otro ya pues a regalar más del producto que nosotros traemos buenas tardes jefe y qué bueno que fuera un quintal pero yo estoy sin caite ellos es tan chulo porque ya se están mis dedos y en todo el lío más suavecitos si están bonitos ahí lo voy a traer a su padre bueno yo me llamo a David ella es mi mamá ella se llama Alicia Alicia se llama y el señor yo soy Gómez también somos familia cabal pues ya se va a trabajar el don ahí venga usted también jefe nos vamos a facebook no no jejeje los dos ah los dos quieren caiteos ustedes para el señor va todos somos grandes que tal mucho gusto si bueno entonces como le digo nosotros regalamos cosas regalamos maíz como le digo yo le prometí sus caites se los traigo no mira que pasó un día no es para agrandar la plática me dijo entonces me trajo mi burul de agua con su chorrito y donde ya no se lo trajo el filtro si yo digo es como una cubeta y el chorrito cae ajá ajá pues nosotros si así los prometidos deuda dijo que siempre lo cumplimos ah que bueno con una libra con una libra agradece uno como lo estaba si doscientos cincuenta estaba ahí ah vale ustedes han preguntado y el pasar si y con el pasar si ah si ustedes tienen que ir a comprarlo hasta luego hasta luego está lejos usted ya 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 pasó ya pasó ya pasó pues si entonces se lo entregamos acá miren lo disfruta ahí para cuánto tantea que le alcanza pero mejor lo detenca si no se va a cansar no con el nudo para arriba ah cuánto tantea que le alcanza ah perdón ¿como somos cocidas mamis? cuatro cocidas para cuatro cocidas y le devuelvo un azúcar ajá ah si si es cierto si 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 que bueno si que bueno si que bueno ah su pescadito cabal pues ay dios esta caro esta caro ah 50 la libra si 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 esta caro esta carisimo siempre sube va si por el tortilla siempre siempre sube si allá ya no ara entonces vamos a pasar para la próxima pasamos no no nos vamos a olvidar de eso si no hay pena . Yo soy hermana con la señora de la esquina Sí, cabal Nosotros estamos ayudando a los que más lo necesitan Dios los ama Nos ama a todos por iguales Sí, cabal Nosotros somos de la iglesia de Jesucristo ¿En cuál casita viven ustedes? Sí, esta es mi vivienda Ahí estamos Bueno, entonces ahí están los dos esposos Ustedes son casados ya ¿Cuántos años tienen de casados? ¿Cuarenta años? ¿Cuarenta años? ¿Cuarenta? ¿Se casaron muy jovencitos? ¿Sí? Sí, tiene nueve años ¿A la edad de...? Ya tienen una gran historia Yo tengo diecinueve años Yo tengo diecinueve años Pero no me he casado Están solteros Pero así está bien Ni piensan eso Sí, es como está la situación Está dura Ah, pero tienen ya hijos casados Sí Sí, es cierto Sí, es cierto Ahí están los varones Lo bonito que aquí ahí tiene sus florecitas Ustedes igual que mi mamá Cuatro varones Cuatro varones Sí, eh Mi mamá le gustan las flores Bien chulas ¿Cómo se llaman estas? Amor, ¿sí? Amor de un rato Amor de un rato Dice Ahí está Amor de un rato Y quererme más Muchas gracias Amor para un rato Sí, para ahí Sí, pero si paso paso bien va le va a agarrar y los mete así para el día a día los pega ay dios oh usted tiene bonito aquí y no se muere al cortarlo así no o en serio este es como el gasostillo blanco blanca esa como es rojo es rojita ahí viene el bototillo y así como si la siembra mira mañana ya florea siempre florea enteramente amor cuando si hace temporal todo el día y opaco todo el día permanece la flor mira que está ahí está reventadita cuando si les piden a los muchachos para hacer macetas de exámenes en la escuela aquí viene aquí viene aquí viene ya sacan su trabajo bueno entonces aquí voy a venir yo yo no acostumbro ni uso lo malo ni la mentira a mí no me gusta a mí me gusta la sinceridad si muchas gracias bueno entonces doña Alicia es bien buena persona mire ahí compartió sus flores compartió sus flores con nosotros aquí tiene para hacer averías porque se riega allí dos ramitas otra vez yo le voy a traer un mechito que es moradita sí dos ramitas eché ahí miren de las dos ramitas ¿eh? o sea lleno también tiene algún subbaño vieron no tengo no sólo viera uno tenía un quebrado sí 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 me gustan los vestidos pero bajitos para mí esos están muy altos y mi número es 39 largo 39 largo ok ya no los aguanté hoy porque muchos camineros cuidan la clínica a Londres a Londres por parte de ayuda está mal líquida la palma sí estoy en tratamiento del ex pero qué qué es lo que tiene usted pues mira que yo estuve mala no es lo que ustedes lo sepan estuve mala en el año 2009 entonces tenía una enfermedad un tumor peligroso entonces la doctora Sandra ya no le dio en la Antaresquena de aquí de Quixate me hizo un me pasó ni con nada y tenía mi pobre matriz como quien mira de un bajo bocío y me dio una orden para que me operaran inmediatamente al hospital iba yo a recomendar a por él me operaron al instante y ahí comencé mala fui a parar tres meses con nueve días en el Ix allá en Paplona internal sí usted mi caso ha sido mi caso ha sido triste y como Dios es tan grande yo no tengo la vida me permite estar contando era tumor cancer pero miren lo que es Dios me operaron me cobraron dos ciencias por mandar a la matriz a la capital y ahí mismo y ahí salió que era cancer eso tenía y era visto ay Dios mi caso es triste ajá Dios es tan grande y maravilloso y poderoso con eso yo le agarraba cuando sentía eso de dolor yo me despedía con un dolor aquí miren fijo para mí ya me estaba así y mi gran ha sido embarazo me pasó como un éftal sí como un éftal sí tenía en el me decido hasta mal de lo mismo es cierto y que Dios pues lo adoptó sí pero Dios siempre pone alma no mira que estaba yo internada y yo debía que se decía a los doctores ya no podemos decir a los doctores así se creó que uno con otro miren como están yo ya no podemos y de cuántos años estaba cuando lo pará todavía no sí cuando uno ya no mira eso ya no me gusta ese cáncer ahí me sacaron mi matriz me sacaron mis ovarios acá pero aquí está ahí está gracias a Dios gracias a Dios ¿del dos mil cuánto? dos mil dos mil para ahorita mira mira para adelante quiere manejar yo les aconsejo cuando sientan un dedo chico vayan a cualquier compañera agarra la luna sí en este de aquí no había clase de por aquí que yo tenía como chalzada al lado chalzada y y y